hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo como juego gratis censo clap un juego que nos regala el portal fanatical.com pero bueno quedan muy poquitas horas para que lo pueda reclamar mañana que harán unas 10 horas o así cuando publique el vídeo censo clap fue anunciado como combate de plataformas de desplazamiento lateral lleno de acción pues nos permite aventurarnos a través de distintos niveles utilizando varios ataques objetos y habilidades para protegernos de una invasión alienígena sí como esos que dicen por internet el día 23 de marzo no van a invadir los alienígenas pues más o menos del estilo tenemos cinco personajes para elegir cada uno con su propio estilo de juego único lo que logran lo que garantiza que no haya dos partidas iguales lo que tenemos aquí al menos a primera vista es un juego de lucha 2d tradicional sin embargo censo club nos ofrece mucho más casi garantizando que querrás sentarte con este juego durante horas censo clap no pierde el tiempo los alienígenas están atacando y el tiempo se está acabando en un esfuerzo final por montar una defensa se activa un androide de pelo azul con motosierras para sus manos y este es nuestro primer personaje jugable llamado blue blue como el velociraptor de jurassic world bueno pues tienes que derrotar a los alienígenas e ir a un castillo donde el rey fue tomado como rehén a partir de ahí pasaremos por niveles 2d maravillosamente vívidos cada uno con sus propios riesgos y recompensas buscando una manera de salvar al mundo por cada jefe o nemesis que derrotemos desbloquearemos un nuevo personaje para luego poderlo usar en la secuela bueno estas chicas forman el club censo las protectoras del planeta y con suerte las salvadoras la historia se cuenta a través de paneles de cómic inspirados en el anime y ocasionalmente diálogos con nfc que conocerás a través de los niveles a medida que las cosas progresan esta historia aparentemente estándar del bien contra el mal se convierte en algo bastante original y atractivo el mundo en sí está dividido en cinco niveles en los que puede saltar en cualquier momento al final en la zona final se accede jugando un poco a través de una de las anteriores dando lugar a una frenética carrera para ajustar los planes del antagonista principal los niveles se ven iguales y funcionan como algo de la era clásica de los juegos 2d pero con el pulido y la calidad de un motor de juego moderno en este caso pues unity con colores brillantes una plataforma llamativa y una banda sonora que podría avergonzar a sonic de headboard censo club tiene un buen comienzo un brillo clásico que adopta solo los mejores elementos de sus influencias red la única la mecánica básica del censo club es siempre pero sigue siendo divertida tienes la pelea de un peleador los ataques ligeros se pueden encadenar pero los ataques pesados ofrecen estrategias unicas los ataques también son direccionales lo que te da la capacidad de controlar el campo de batalla tanto en tierra como en el aire puedes desbloquear cinco personajes con los que jugar cada uno con un enfoque de combate y una navegación de niveles adaptada a diferentes jugadores blue el personaje principal es un luchador equilibrado es bastante rápido tanto en términos de velocidad de movimiento como de ataque y sus manos de motosierra se puede utilizar como palas de helicóptero para llegar a lugares donde un simple salto sería insuficiente el azul es el todo terreno ideal aparte de las peleas hay un pequeño elemento roguelite en este juego aunque puedes entrar en cualquier nivel cuanto más tiempo sobrevivas y más progreses más daño harás por cada nueva área a la que cedas además su salud no se regenerará para cada nueva área afortunadamente cuando recibes daño tienes una ventana muy corta para recuperar la esencia vital y sanar sólo un pelliz los enemigos también pueden soltar esencia de vida de una vez una vez que les disparas dándote la oportunidad de recuperar también puedes pasar la salud en las tiendas que aparecen a través de los niveles pero una vez que te das cuenta de que no tendrás una altura completa la progresión se convierte en un acto de equilibrio para saber cuándo quedarte con lo que tienes dicho esto una vez que ves la pantalla game over la carrera termina y recibes estadísticas que reflejan tu rendimiento para esa carrera la verdad es que los personajes están muy bien y me encantaron con términos de jugabilidad como también como protagonistas todos tienen un papel que desempeñar como heroinas de la humanidad y nunca te puedes cansar de ello si fallas en una carrera no puedes esperar para probar otro personaje y revivir las cosas a través de un enfoque diferente bueno la verdad es que el ritmo de juego es de elogiar y la acción de alto octanaje intercalada con una hermosa historia y minijugos adictivos hechos para que sea todo mucho más divertido en un juego como éste la historia se puede terminar en unas siete horas aunque todavía puedes hacerla que sea mucho más extensa bueno tenso club ofrece 26 trofeos que se pueden ir desbloqueando y hace que el juego pues sea mucho más largo que estas siete horas también hay que mencionar las peleas con los jefes pueden ser caóticos y difíciles pero no importa con qué chica juegues nunca sientes que es un obstáculo insuperado los distintos estilos de chul lucha de cada personaje te dan todo lo que necesitas para encadenar combos llamativos y subir de nivel los jefes son mecánicamente divertidos y conceptualmente buenos para ser agradables de vencer el club jenso viene con las más altas recomendaciones en serio si te gustan los juegos retro con un toque moderno pues puedes conseguir este juego gratis en fanatical punto com y dicho todo esto yo creo que bueno o está en castellano vamos a jugar con mando bueno el cómic como podéis ver podéis ir pasando en un día soledad y tranquilo en la ciudad niño mamá dime cielo qué es eso alerta alerta un agente hay dios mío tenemos que reiniciar la como sea jajaja al fin espera dónde está frank a socorro no y estamos que es esto un coche super chulo has despertado como que despertado quien eres llevamos años intentando iniciarte y parece que este extraño poder ha funcionado el planeta ha sufrido una invasión extraterrestre y la situación cada vez es más crítica te crearon para protegernos de esas amenazas eres de tener un millón de dudas pero te ayudaremos sabemos que tienes todo necesario para salvarnos cuando acabemos habrás desbloqueado tu verdadero poder vale me muevo con esto creo que tenía algo para volar si te agachas antes de poner el botón de saltar puedes saltar por la de forma de semisoridad no vamos vamos ah perdón go 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 ay mierda Es verdad Tío ¿Qué huele la leche? ¿Qué huele la leche? Ah, bueno ahí, ah Muy bien Vale, lo he conseguido Está complicado, ¿eh? Vale, ¿qué pasó? ¡Avancemos! ¡Ah, chot! Ahora que es el tonto, ¿eh? Este planeta mola bastante. A mis colegas les va a encantar esta fiesta. Los ataques especiales son potentes más lentos y útiles para el control aéreo. ¡Avancemos! 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 ¡Nadie! 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 Tampoco fuerte. ¿Qué? ¿Quieres que pare? Es que no me gusta nada su rollo. No, llevamos años planeando esta fiesta. Dale donde duele antes de que acabe el tiempo. ¿Cuánto le tengo que dar? Uy, conseguido. ¿Pero a ti que te pasa? ¿Qué manera de cortar el rollo? Vale, pues me voy con la fiesta a otra parte. ¿Y esto qué? Me manda la vida, acumula. Vale, ¿lo puedo coger o no? ¿Sí? Vale, perfecto. Y sigamos. A ver. ¡Puf, tío, qué pasada! Ha sido impecable, ya estás preparada para tu primera misión. Los extraterrestres se están acercando al castillo. ¿Lista para pararte los pies? ¡Por supuesto! ¡Perfecto! Busca una guardia llamada Carmín. Te ayudará durante el proceso. El proceso. Bueno, pues aquí tenemos Blue, nuestra heroína. Y el resto la tenemos desbloqueada. Bueno, pues aquí vemos que tenemos diferentes lugares para ir, pero vamos a ir al castillo. En modo historia. No queremos retos. Complicaciones. Por fin te has despertado Blue. Gracias por haber eliminado al invocado extraterrestre. No ha sido fácil contener la invasión. Sobre todo con su habilidad de invocación rápida. En fin, estamos en el cuartel general de Chenso. Es una zona segura para descansar entre misión y misión. Te hemos preparado el Chenso Mobi. Te llevará hasta tu próxima ubicación. ¡Mucha suerte! Me recuerda mucho a Bomberman. ¡Ya nos vamos! Es un día como otro cualquiera en el castillo real. Carmín está haciendo guardia e intentando dormirse. De repente detecta algo por el rabillo del ojo. Hmm. Eso es lo que creo que es. ¡Un momento! ¡El rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Chaf! ¡Ij! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Un nombre flotante! ¡Ah! ¡Se me ha metido en el martillo! ¡Siento, siento! ¡Un enorme poder! ¡Carmín! ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo ha dicho uno de los agentes esto. ¿Necesitas que te ayude, no? ¡Claro que no! Para tu información fui una de las primeras de mi clase en la Academia Real y he participado en mil batallas. ¡Carmín! No me interrumpas. Soy una guerrera experimentada y la mejor guardia de este castillo. ¡Puff! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carmín! Así que todo este lío es culpa tuya, ¿eh? ¿A dónde os habéis llevado a Garmin? No te preocupes por eso. Pronto acabaremos contigo. ¡Inténtalo! Bueno, pues aquí fase 1, nivel 1. La verdad es que el juego está chulo, ¿eh? Bueno... Voy, voy, no sé qué habría en arriba. ¡Au! Qué desastre, la verdad es que es valísimo en estos juegos, cada una de las chicas Chenzo tiene su propio enemigo común, con el máximo de vida, pero eso no va a ser eterno. ¡Au! ¡Au! ¡Ujú! No sé ni cómo lo he hecho. ¡Una tienda! ¿Qué me dices? ¡Ah, qué guapo! Bueno gente, pues lo voy a dejar por aquí. Ya tenemos este juego, Chenzo Clap, lo tenemos gratis en Fanatical.com durante unas horitas. Así que, si ves este vídeo, lo que tengas de reclamarlo, pero ya. Y nada más, espero que os haya gustado, dejadme un buen like, comentarios y por supuesto, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ningún juego gratis. Un abrazo muy grande y a disfrutar del fin de semana. ¡Bye bye! ¡Gracias por ver el video!